Hello everyone. How are you today? This is your teacher Felix. Excellent. Finally we can start in contact with this video. Finalmente podemos estar en contact otra vez a este video. También ya nuestras clases virtuales hemos empezado. Está muy bien. Excelente. Ya iré compartiendo con ustedes materiales de primera. Vamos a recuperar el tiempo si Dios permite y tratar de aprender muchísimo este año. Tranquilos que gracias a los materiales y al esfuerzo de ustedes podemos avanzar muchísimo. Para más que ustedes para el próximo año ya entran a otra categoría. High School. La alta escuela quiere decir eso. O la secundaria como se conocía antes ¿verdad? High Alto School. Escuela. Así es que a prepararse chicos. Excellent. High Teens 8-9 es nuestro libro. Vamos ya directamente al Unit 1. High Teens English Workbook. Ustedes tienen que tratar de leer todo lo que hay en inglés en tu English Workbook. Muy bien. Y para eso yo voy a estar leyendo también para ayudarles con la pronunciación de pronunciación. Muy bien. Unit 1. Greetings and personal information. Ya no voy a traducir todo porque ustedes van a buscar en su Google Translator y van a aprender muchísimo. Además de que son cosas que ustedes ya conocen. Que años anteriores ¿verdad? Ya han dado. Ya no es nada muy desconocido. Muy bien. Empezamos. Ahí están los Greetings and personal information. Saludos e informaciones personales. Muy bien. Hi. Hello. Son las dos opciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se dan cuenta que el signo de interrogación que en inglés se llama Question Mark está solo al final? At the end. ¿Por qué es eso? Porque la pregunta empieza con la palabra de pregunta. How. Y en inglés ocurre siempre eso. En español no. Necesita al comienzo y al final. Esa es la gran diferencia. Seguimos. How are you doing? How are you doing? Very good. Have a nice day. Have a nice day. Traten de juntar. Have a nice day. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Very good. Vamos. Let's go to the right side. Vamos al lado derecho. Good night. Good bye. Bye. Bye bye. Son opciones. So long. See you later. See you soon. See you tomorrow. Tomorrow. Está ahí entrepanse. Desistir. ¿Qué quiere decir? And. Deviene de la palabra until. Hasta. ¿Qué es lo que seguimos? Hasta mañana también. See you tomorrow. Es hasta mañana. See you at noon. Nos vemos a la siesta. Sería al mediodía. See you in the evening. At night. A la noche, ¿verdad? See you in the evening. Till next time. Hasta la próxima. Till next time. Very good. Aquí está en el centro. En el centro. May I introduce myself. ¿Puedo presentarme? It's nice to meet you. Es bonito conocerte. Es bueno que busquen palabra por palabra en el Google Translator. Or in the dictionary. Sorry. Dictionary. Good. I'm glad. Pleased to meet you. Son opciones. Puedo decir I'm glad to meet you. O I'm pleased to meet you. Es un placer conocerte. O estoy contento de conocerte. Van a ver lo que significa glad. Lo que significa pleased. Busquen. Que you have to be curious. You have to investigate. Tienes que ser curioso. Tienes que investigar. Es la mejor forma de aprender inglés. Very good. Learning goals. Lo que queremos conseguir con esta unidad es To greet and say goodbye. Para saludar y despedir. Decir goodbye. To differentiate types of greetings. Para diferenciar los tipos de saludos. To introduce oneself to others. Para presentarse uno mismo a otro. Dice. Acá tenemos ahora un little conversation. Una pequeña conversación entre el teacher y John. Very good. Good morning. May I help you? Good morning. I want to enroll in the ninth grade. Please. Sure. What's your name? My name is John. What is your last name? My last name is Macorito. How do you spell it? M-A-C-O-R-I-T-T-O. How old are you? I am 14 years old. Where are you from? I am from Paraguay. I am a Paraguayan. What is your address? 209 South Avenue, San Antonio. Do you have an email address? Yes. It's john16 at hotmail.com. What is your phone number? It's 0-2-1-9-9-1-0-1-3-5. También puedo decir 0-0 o si no, oh. What's your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? I am a student. When is your birthday? My birthday is on June 21st. That's all. Now you are enrolled in the ninth grade. Thank you very much. Have a nice day. Very good. Ahí termina la conversación. Viendo un poco los términos. Enroll. Quiere decir enrolarse. También inscribirse. Si ustedes ven exactamente en su dictionary o English translator. You will see. Van a ver. Que significa. Una palabra significa muchísimas cosas. Y así busquen la palabra que no entiendan y van a aprender mucho. Very good. Excellent. Entonces vamos ahora a pasar a las tareas. Very good. Sorry guys. Están entrando muchos. Sí. Acá están entrando muchos mensajes. Y ahí está. Sorry. Perdón. Ahí está. Sorry. Lo siento. Hi teens. English workbook. Activities. Hey. Entramos en la actividad. Complete the conversation. Complete the conversation. Hey. What is your... Ahí de acuerdo a la pregunta al punto B. Te das cuenta que es lo que te está preguntando. My last name is Gutiérrez. Luego está A en blanco. Y el B dice I am 14 years old. ¿Qué te habrá preguntado? Ajá. Es muy posible que sea eso. Después está el espacio en blanco. Are you from... Dice verdad. Y después sí que... I am from Paraguay. Very good. Después dice... What is your... Y después dice... It's 942 Mariscal López Avenue. What is your email address? It's got66... At hotmail.com Very good. En un ratito aquí... Tengo que... Detener esta cantidad de... Increíble de... Que está entrando de... Mensajes... Que son de... Justamente del Gmail... De my email address. Mi dirección de correo. Quiere decir eso. Good. Vamos a ver. Sorry guys. Aquí... Es que... Muchísimos mensajes... Van entrando. Bien. Seguimos. Ahí. What is your occupation? Dice. Después... Ahí hay que completar. Y último dice... My phone number is... 906-378. Very good. Vamos al punto... B. Complete the card... With... Your personal information. Completa la tarjeta con tus... Informaciones personales. Very good. Entonces... Lo que tenemos que completar es... City... Sorry... Name... Age... Last name... Birthday... Country... Country... Phone... City... Email... Address... Occupation... Seguimos. Ahí está. Point 3. Dice ahí... Write a dialogue... And practice with a partner. El título... Tiene que practicar el siglo también. Point 6. Write a dialogue... And practice with a partner. Porque este video nos va a ayudar a mejorar nuestra pronunciación también. Bien... Y ahí completamos. Dice... Escribe un diálogo y practica con tu compañero. Ok guys... I have to say goodbye... El próximo tema... Es preposition of location... Very good guys... Until next... Bye bye... Nice to be in touch with you... Right... See you... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Bye bye... Bye bye...